Música Buenos días y bienvenidos a esta mujer que ha dado. Esperamos que todos tengan ya nuestro número para el sorteo, pero antes vamos a tocar, que para eso hemos querido hasta las tancelarias. Música Música El ukelele es un instrumento muy alegre, que es fácil de transportar, además es económico y a los chicos les gusta bastante. Entonces, como ahora mismo está sonando bastante en las canciones que ellos escuchan, decidí elegir este instrumento, podría haber sido cualquier otro. Pero la idea principal era darles un poquito más de música, ya que solo tenemos una hora de música a la semana en el currículo de primaria. No le había visto ninguna canción, lo conocí en el colegio por Vanessa y me ha parecido muy chulo. Sí, lo voy a seguir tocando, lo llevábamos mucho tiempo preparando. El instrumento ya lo conocía de cuando, por ejemplo, salen las chicas de Hawái a tocar el ukelele, pero es chulo, entretenido. Conocía más la guitarra, pero me gusta, cuando empecé a tocar el ukelele, me gustó más porque sonaba muy bien y, bueno, pues se me ha convertido en un instrumento para mí muy chulo. Los alumnos son de tercero, cuarto, quinto y sexto, ya que el instrumento en primaria se empieza en tercero y entonces, aprovechando que se empieza en ese curso, pues también este instrumento lo he metido un poquillo allí en el mismo curso. Y les hacemos un regalo a los críos, que es un ukelele impreso en 3D y dos soportes también para los ukeleles. Lo hemos impreso en nuestra tienda, tenemos una impresora, es una impresora cartesiana de filamento fundido. El plástico está hecho en un material que es especial para niños, es biodegradable, es un plástico que está hecho a base de maíz, ¿vale? Y le ha costado imprimirse unas 25 horas. Bueno, pues el ukelele me gusta mucho, me parece que nos sale bastante bien y eso. Bueno, pues lo bueno es que como es pequeño, pues te lo puedes llevar a todas partes, me gusta mucho como suena. Pues es un instrumento pequeño y tiene cuatro cuerdas, es una guitarra pequeña. Se pueden tocar muchas canciones, se puede tocar Echame la Culpa, se puede tocar Don't Worry Me Happy, Yellow Submarine. No lo conocía mucho, me parece fácil tocarlo porque yo ya me apuntaba a guitarra y era parecido y eso. Es una iniciación a la guitarra para luego poder tocar la guitarra o cualquier instrumento de cuerda. Y también, pues como te digo, es que lo están viendo, ¿no? Lo están viendo en la tele, lo están escuchando en la radio y entonces les gusta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!